Te amo, te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo que son muchos y cambian de humor continuamente por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo, hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor que siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada, y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo sencillamente por qué te amo. Yo mismo no sé por qué te amo. Aún no estoy preparado para perderte. No estoy preparado para que me dejes solo. Aún no estoy preparado para crecer y aceptar que es natural. Para reconocer que todo tiene un principio y tiene un final. Aún no estoy preparado para no tenerte y solo recordarte. Aún no estoy preparado para no poder oírte o no poder hablarte. Aún no estoy preparado para que no me abraces y no poder abrazarte. Aún te necesito. Aún no estoy preparado para caminar por el mundo, preguntándome por qué. No estoy preparado para caminar por el mundo, preguntándome por qué. No estoy preparado para que no te ame. No estoy preparado hoy, ni nunca lo estaré. No estoy preparado hoy, ni nunca lo estaré. Te necesito. Si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa. Si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana. Si toco junto al fuego la implacable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña. Todo me lleva a ti. Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida, y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, ay mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas, estará en tus brazos, sin salir de los míos.